La Junta de Castilla y León ya ha instalado en esta carretera donde nos encontramos la CL615 varias medidas para evitar atropellos de fauna salvaje. A lo largo del año se producen alrededor de 120 accidentes por esta causa. Ya ha establecido disuasores olorosos y por ultrasonidos, entre otras medidas. Además hoy mismo se ha licitado la obra de reparación de la calzada entre Villoldo y Carrión de los Condes por un coste de 1.700.000 euros. En esta carretera cada tres días se produce un accidente de tráfico como consecuencia del atropello de jabalíes o corzos, 120 de media al año. Para reducir esa cifra la Junta ha establecido cuatro medidas como estos sistemas de detección de fauna que alertan a los conductores. Cada 50 metros hemos instalado unos catadiópticos que cuando el foco del automóvil del vehículo choca contra él, desprende un lab de luz que repele la presencia de animales en la carretera. Cada 100 metros se han instalado barreras olorosas para también disuadir al animal. Hemos instalado un mecanismo que detecta la presencia de animales en la carretera y cuando eso es así emite unos sonidos autibles en la frecuencia de los animales para ahuyentarles. Y este año 2018 ejecutarán una de las obras más demandadas, la reparación de la calzada entre Villoldo y Carrión de los Condes, un compromiso que adquirió la Junta con los alcaldes del norte de Palencia tras la polémica suscitada por la instalación de los radares de tramo. Hoy mismo se ha licitado la obra, una obra presupuestada en 1.700.000 euros. Por lo tanto, este mismo año, si las cosas van como tienen que ir, esta obra verá iniciada ese arreglo. También este año cambiarán la señalización vertical de la vía y mejorarán la iluminación. Para saber si las medidas disuasorias son efectivas, habrá que esperar al menos un año.